¡Ven a ti, señor! ¡Y hasta la paciente de la verdad! ¡Gracias por ver! Yo soy el luchía Que se me desigame Que se me desigame Que se me desigame Que se me desigame Que pito Y que hará Jugando Si quieren saber Que se me desigame Que se me desigame Que se me desigame Que se me desigame Yo le dejé Debes ir a favor Y yo sigo Como una vaga, una carilla Luz que será pericola A ver si conmigo pierdes Para decir que conmigo Queda esta me a favor Debes ir a favor Que siento Cuando te acerer Queda esta me a favor Que siento Cuando te acerer ¡Vamos! 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 ¡Vamos!